Déjame La nueva revelación del Perú Jessy Padilla Y la fuerza musical de Polo Polito Uniendo voces, sentimientos en un solo corazón Levanta la mano y ponte a bailar, levanta la mano y ponte a gozar Eso, eso, así Amiga mía, deja ya de tomar No tienen caso seguir en el alcohol Amiga mía, deja ya de tomar No tienen caso seguir en el alcohol Mira a tus padres como lloran por ti Mira a tus hijos sobre la decepción No tienen culpa para verte así Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame, 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 déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a engañado Déjame, 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 por favor Amiga mía Amiga mía, ya de tomas, por favor No vale la pena Él no te merece Amigo Edgar Déjame, 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 déjame tomar, por favor Y él me cobra Bienvenido Amiga ¡Aplausos!